Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo crear recordatorios en iPhone 14 Pro. Para eso abrimos la aplicación Recordatorios y luego más abajo pulsamos Nuevo Recordatorio y aquí podemos poner un título, luego Notas y si pulsamos más abajo Detalles podemos hacer que el dispositivo nos envíe el recordatorio a la fecha y hora concreta entonces para eso hay que marcar esta opción. Luego activamos hora. Aquí podemos añadir repeticiones. También más abajo etiquetas. Aquí podemos también hacer que el dispositivo nos envíe el recordatorio al estar en un lugar concreto. Bueno, pulsamos Personalizar e introducimos aquí los detalles. También al enviar un mensaje a una persona concreta. Y también aquí podemos activar Indicadores. Más abajo elegimos Prioridades, bueno, podemos añadir imágenes, enlaces, etcétera, etcétera. Entonces hay, bueno, muchas opciones de configurar el recordatorio. Después de introducir todos los cambios pulsamos simplemente Añadir y el recordatorio se encuentra aquí en la carpeta Todo. Pero bueno, podemos también más abajo, si creamos aquí nuevo recordatorio, podemos aquí elegir la lista. Aquí tenemos varias listas. Y si queremos editar las listas de aquí, pulsamos Añadir lista. Bueno, aquí podemos crear una lista nueva. Y si pulsamos estos tres puntos aquí arriba, podemos, bueno, editar las listas. Bueno, podemos, por ejemplo, cambiar el orden. O simplemente, bueno, quitar la lista del dispositivo. Hay que simplemente, bueno, desactivarla así. O eliminarla más abajo. Si la colocamos, bueno, no se puede porque son preinstaladas. Pero si creamos una lista nueva y aparece aquí, podemos, bueno, quitarla así. Muchas gracias por ver el video. Ten en el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau.